Círculo del temple, plano inferior. Aquí tiene que haber bichos de fuego o algo, ¿eh? Este sitio es bastante peligroso, en realidad, para el pelo. Han salido muy tranquilitos, ¿no? ¡Madre mía! ¡Qué calor hace! ¡Comenzaré a quitarme la ropa! ¡Yo me quedo, ¿vale? ¡He cambiado de idea! ¿Habrá distintas épocas del año aquí también? Aunque es normal en este erial lleno de lava. ¿Erial de Oguino? Tu primera misión debería ser convertirte en gurú del golpe para poder entablar amistad con nuevos monstruos. Si es una putada que esté al otro lado de la zona. A lo mejor algún vecino nos puede dar alguna pista. Pensaba que el gurú del golpe te convertías al hacer la... ¡Uh! ¿Qué es esto? Esto es spoiler, ¿no? ¡Joder! Gente, por favor, no hagáis spoilers. Que si no, no puedo mirar el chat y a mí me gusta mirar el chat. No sé por qué me estoy subiendo aquí. Parece muy inseguro. Igual dependiendo de la época del año, el volcán está menos en erupción. ¿Dónde podrá estar el jefazo? Bueno, como sea como el gigante aquel, estoy jodido. Por ahí hay élites como el ciclope gigante que te revienta. ¡Ya, ya, ya! Bueno, entonces tengo que elegir uno que es grande pero que no sea muy grande. ¡Joder! Me estáis volviendo más difícil saber cómo va esta mierda. No sé cómo llegar hasta ahí. A ver. Yo voy a explorar... ¡Joder! Yo voy a explorar y si... Yo voy a explorar por el aire. Y si el jefe se interpone entre mí y ese aire, será solo culpa suya. Me recuerdan a Meck cuando Freezer lo destruyó. Pues la verdad es que un poquito sí, ¿no? ¿Dónde estará el cabrón? La mitad de todos. Vale. Obtienes medicina fuerte. Yo lo estoy intentando, ¿eh? Que no se diga que no... ¡Uh, uh! Este es distinto. Igual es el jefe. De dar... De dar... Vueltas por aquí. Creo que he visto el coliseo mientras venía. Ahí está. No sé si estará accesible. Pero... Que ver... Lo vi, lo vi. No me ataques, no me ataques, no me, no me, no me ataques. Déjame en paz. Vale. Todo guay. La verdad es que el monstruo este de la sombra es muy guay, ¿eh? Yo quiero uno. ¡Venga! La mitad de los utilizados en casa categoría... En cada categoría quedan para el hijo. Y la mitad de los no utilizados quedan libres para gastar. O sea, la mitad para todos. Si le dejo la mitad de todos, se lleva la mitad y ya está. ¿No? Monstruos totalmente curados. Pensé que había encontrado el coliseo. Pero era la torre. Dios. Yo no quiero ser torpe. Me sale natural. Uy, sí. Besazo. ¿Cómo estás? Gracias. Acabo de pasar por toda esta zona y al pensar que había llegado al objetivo, resulta que he vuelto al inicio. Y ahora tengo que volver a empezar el avance. Soy estúpido. ¿Vosotros qué tal? ¿Vosotros qué tal? Vamos a instruir1. Vamos amas ir con la mí que estamos en nosotros. Vamos a meter yshopar un diáforo. Vamos a mezclar.